Música 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 Por toda la cara Yo creía que iba a decir ahí un tesoro o algo Te sigue uno, no te sigue nadie Cúbreme mis pardas Eh no, no hay ninguno, se han ido Se han dejado la nota ahí y se han ido A ver, mira Hay otro post data en el otro caso Dice Donde caben dos caben tres En el multibugador no se abre el cofre Ven Puma Puma Pumita 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 venga que te quiero matar Al cuchillo Pumita 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 Tio es que son perros tío Ahora que estoy aquí y que estoy vivo no vienen Mira en la ca... ¿Has visto lo que hay dentro de la caseta? Si, un oso ahí tirado en medio Eplastado Pumita Que hijo de puta Que hijo de puta Que perro Habia una bomba adentro Y no avisas, no? Si te he dicho que habia algo No sabia el que pero habia algo Habia algo, se la perra co Ay Ay Tomajo Ay que no me da Tampoco Oh, 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 oh El torco chao Ayudame Eh, 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 descargando la casa No en serio tío Donde han podio ir los linces Ostia estan aqui estan aqui Si, si, ya lo estoy viendo Si, si, lo he visto que van por ti Pero que... Y a ti te han matado a mi malito Tu porque me distraes tío Justo cuando voy a protegerte me viene otro por detras Se la puta mierda Se podrán meter dentro de las casas No te... Si, no, no, eh, los pumas no entran dentro de la caseta No, estan todos en la puerta Ya, ya lo veo Están diciendo sal guapo Si no te vamos a hacer nada Vamos niñe... Ay, 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 no, 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 no No te agaches puta Da, da vuelta, da vuelta Da vuelta, da vuelta Que dificil es matar los cuchillos tío Alguna vez lo hice pero macho Contra 3 no puedo Yo si puedo Bueno, podia porque me acaban de matar Va, va, va el puma con un cuchillo clavado en la cabeza tío Si, el mio Pero es que eso ha sobrevivido Uy, 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 que viene otro, que viene otro Si es que hay 4 coño Bueno, 4 que tu veas, eh, en verdad es mal Bueno, el Dua va por la media hora Joder Ya corta Se lo vea entero tío, te lo juro, le regalo un ping un pom Puto Un ping un pom Mira, me mató a uno Uy, yo, yo, mira, mira, mira todos los que hay, colega Claro Me decían 4 ¡Cocorro! Me están comiendo los huevos Toma, me he cargado un cuchillo, me he cargado un cuchillo No Dios mio Oh my God Ya está, me he matado Se pelean entre ellos, yo, nunca he visto tantos linds juntos, eh Esto que pasa aquí, unas plagas Pues, yo tengo el remedio perfecto, ¿dónde está? Ah, me he cargado 3 Me he cargado 3 cuchillos tío Si, 3 cuchillos, después de que ya los he herido yo, ahí estaban los pobrecitos Siiii Si no te, esos de ahí van limpios Espérate que han salido más ¿Dónde, dónde? Ya los pego 4 Llevo 4 cuchillos Joder tío, que la dinamita tarda mucho en tirarse Lince, oh 10 5 llevo No, no, yo llevo hostia más conmigo Me han salido 4 a la vez tío 4 de golpe Han dicho, danos tu dinero Ya no sale el dinero del bocata, joder Toma, uno menos Dos menos Esto se acaba aquí Aquí los jugadores, 8, Lince, 10 Aún hay... Posibilidad de... Otra vez tío, pero porque siempre me atacan por detrás Porque están organizados tío, aunque tú no lo creas Son inteligentes Dios chaval, cómo ha llegado ese Joder puta Se me ha quedado atascado Que me mataa Se me ha quedado atascado Se me ha quedado atascado Pero no sé dónde está la caseta, me he perdido Dónde está la... Aquí está, aquí está, aquí está Aquí es donde estoy Delante tuya, ahí, delante tuya Uy, te sigue uno, te sigue uno Uff Lo has espantado Si ¿Te acuerdo? Él lo ha matado Te viene otro, te viene otro Estoy recargando Aguanta Muere puto Bien Hostia, hostia Cuidado, cuidado, cuidado Ya lo he visto, ya lo he visto Tu sabías que aquí había lince Si, si, pero no tanto ¿Qué lince estás hecho? Digo Has hecho un buen lince tu, eh? Qué cabrones, tío Qué cabrones ¿Dónde está la casa? Pa' arriba, pa' arriba Por la montaña Joder, po' ahí Vamos Foren, vamos Let's go Mira, vamos Vamos a hacerlo en dos Me parece Si no se me va a llevar el ordenador Renderizando ocho Yo voy a sacar la escopeta Ya, eh, yo voy a sacar la escopeta Porque esto no es Bueno, espérate Antes Dinamita A ver cuantos matas A ninguno Bien Pues mira, ahí los tienes Vamos a por tu tío Yo no sé si Bien, bien Yo no sé si me he cargado algo Si te has cargado uno Bien, perfecto Ya me lo he cargado Te darán más Te darán más Yo he vigilado ya mi espalda, tío Porque estos gente son unos putos perros Si, tío, son unos camperos Creo que ya no hay más, tío Ya no hemos cargado como unos 30 o 40 Digo, ya no habrá más No sé, vamos Yo creo que estamos haciendo el desafío ese De matar un montón Ya, a ver Nos han matado A todos los que hay en el juego Ya no vuelven a salir más Yo voy a llamar a mi caballito Arre caballito, arre Hombre, oh ¿Estará aquí el oso pardo ese famoso Arriba de la colina? Vamos a buscarlo A ver si viene mi caballo, tío Creo que se ha quedado por el camino A ver, voy a buscarlo, voy a buscarlo Ahí está mi caballo Ay, qué guapo eres, hijo Ay, qué guapo Ay, qué guapo Ay, qué guapo, ahí C'mon, C'mon, Roger C'mon, hostia, hay más lince Quieto, parado Quieto, parado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo he cargado Vale El otro se han ido para atrás Creo que lo he visto comer Creo que lo he visto comer tierra Sí Bueno, pues si se ha pirado Vámonos nosotros ya Tírate a los cojones de los lince Que siempre atacan por detrás Esos lince son... Son Caliuditero Camperos de puta La 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 Tío, en este video me he echado una pecha de canta, tío Sí, ¿no? ¿Por qué será? No sé Rascate la mejilla A ver Creo que tengo que darle para tío Porque al cabo de... Lo que puedo quitarme es media cabeza, ¿no? Bueno, tío Y antes que vi jabalí Ahora no veo nada Qué perros, tío Siempre me pasa lo mismo, tío En los juegos de Rockstar, eh De verdad, eh Yo jugaba GTA Digo, quiero el inferno Y no encontraba el inferno, tío Por ningún lado Quiero el... ¿El qué? Los coches El modelo de coche El inferno El super deportivo Lo buscaba por todos lados Y no lo encontraba Sí, sí, sí De ese solo hay uno o dos, creo ¿Qué coño? Uno, dos, dos Hay un montón Sí, sí, sí Hay un montón Y sé a cuál te refieres Que tiene como el tubo escape En forma así circular Eh... Pues me hartaba de buscarlo Y no lo encontraba Y ahora digo Venga, pues voy a buscar el tal Y me aparecía Me aparecía el inferno En vez del que estaba buscando Que yo no había estado nunca en esta cueva, tío No, pues en el modo un jugador Aquí hay un plazo de oso gigante Y aquí hay una mierda Pincha en un palo Bueno Ya En el... En el... De... ¿Cómo era? Hereder los zombies Sí Tu vas por el bosque Y te vas encontrando ¿Cómo se llama? A los bichos este Al... ¿Cómo se llama, coño? Al este de las nieves Ah... Sí, a... Coño Tío, se me ha ido Pero también no me... Eh... El hombre... Sí, el hombre Daniel Beeffoot Es... Beeffoot o algo así Es... Eh... Eh... Colega ¿Dónde, coño? Estaba la fortaleza Ah, vale, ya está Aquí, expresidario Espérate Espérate Mira, mira Si me... Si me mira... A donde estoy apuntando Lo acabo de marcar Sí, sí, ya lo veo Qué pereza, ¿no? Tanto camino, tío Sí, no, pero... Vamos... Vamos a seguir el camino Solo... Parte Hasta llegar al primer transporte El caminito directamente pasa por el... Por un transporte Cuidao, 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 cuidao que estoy siendo Rally Estoy siendo Skiggy Eh, sí, ya te estoy viendo Estoy siendo Skiggy Bueno, tú saltas directamente Jejeje Yo vivo al límite, chaval Vamos, 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 vamos Bueno, no hace falta decir que hay que pasarse por los canales de ambos personajes De ambos Si somos dos Por eso De ambos El mío, el tuyo Y el tuyo y el mío No lo he pillado No lo he pillado Si se supone que lo estas viendo en tu canal Si, pero tu en el tuyo te haces un vídeo de ¿Me han hecho una entrevista? O ¿me han hecho un 2 en todo el canal? Eso ya es todo el éxito. Si, tengo algo pensado. Muy bien, muy bien. Guay, guay. ¿Tú estás grabando tú algo? ¿O lo estoy grabando yo todo? Yo no estoy grabando nada. Ah, vale. Es puta madre. Bueno, mi caballo se ha quedado sin comida. Ay, que me ha cogido. Que pena me da de que se me ha muerto el canario. Canario 92 ha muerto. Acompañado de Paula 92. Y de su padre Joaquín 92. Paula le está asistiendo al funeral. Que ya se suenan los moncos. ¿Te has dado cuenta? En el vídeo verás como en ese momento has dado todo una pedazo de vuelta y yo he pasado tan tranquilo por arriba. No, no, no. Lo siento. Se me ha escapado. Si tiene familia, tío. Si tiene un caballo que criar. Era forajido. Ah, vale. Tío, tío. Déjame tu caballo, anda. Este caballo es una mierda. Toma, cógelo. Una caca de vaca. Pero no me los artes. Ese caballo te lo puedes comer si quieres. Sacrificado. Móntate. Ahí está. Y ahora llamo yo a otro. Venga, va. Ese. Hala. Ese no es mío, pero bueno. Mira, ahí viene ya. Tarda un tiempo, pero te viene. Vámonos. Esto lo hacía yo muchas veces con el búfalo. Cuando estaba en el prestigio 1. Prestaba mi búfalo a la peña. Mira, otro. Uy. Oble. Oble. Ese creo que no era forajido. Hostia, quieto, quieto, quieto. Eso tiene que estar guapo. Eso tiene que estar guapo. ¿El qué? ¿La carroza? No, espérate. Vamos a matar a un negro que lleva a la carroza. ¿Qué haces? Esto está malísimo, tío. Mi caballo, tío. Que no sabe frenar, tío. Que... Queda hasta al lado de la carroza. Queda hasta al lado. Que no se mierda. Si me he muerto también. Vamos allá. Mira, ¿te han matado a la poli o qué? No, me ha atropellado la carroza. Que se que voy andando. Joder, la leche. Me cago en la leche y la hostia. Te veo, te veo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira, mira. Ahí, ahí la veo. Ahí la veo. Sigue todo el resto para ti. Ya, ya voy yo por ahí, tío. Mira, mi caballo está aquí. Por si lo quieres coger. ¿Tú sabes la que lié yo una vez con una carroza que no está para tapar? La gente... Los colegas saltando con el caballo para dentro. ¿Cómo, cómo? Que no... Te he pillado, te he pillado. ¿Estás montado? Te puedes montar ahí. Sí, sí me he montado. Que la carroza no tenía la tela esa blanca que tiene, esta. Sí. Y mis colegas saltando con el caballo en la parte de la trasera. Lo tengo en vídeo. Lo que pasa es que en aquellos tiempos no tenía yo capturador HD ni nada. Ajá. No. Pero en esta misma. En esta, en esta. En una carroza de esta pero sin el techo. ¡Yu, yu, yu, yu! ¡Coño! ¿Tienes carnet? ¿Tienes carnet, sí? Sí, sí, de carretillo. Ah, vale. ¿Qué tal ha dado? ¿De los espárragos o qué? Sí, me parece a mí que sí. Mira, escucha, escucha. ¿Escuchas algo? No. No. Oh, qué pena, tío. Porque mi play está flipado. Tío, el caballo se ha quedado sin fuerza. Ahora. Y yo también, mírame. Estoy echando a la puta. Bueno, el transporte me lo estoy dando atrás, pero es que me está divirtiendo la carroza. Toma. Estoy echando a la puta. Note que, note que si te tengo conducido a ti, la que lía seré a menuda. Creo que me estoy mareando. Me da una aspirina. Aquí no hay aspirina, coño. Tío, tú, mata a la peña, hombre. Que no sigue. Yo me muero. Yo me muero. Ay, ya estoy bien. Me he tomado una cervecita y la cosa a ambia, tío. Me he tomado una DAF. Una DAF. Espérate que vamos a cortar camino. Vamos allá, me quedo sin fuerza el caballo. Sí. Vámonos. Vámonos. Ya, ya. Arriba, que tú puedes. Tú puedes, bonito. Eso es. Arre, arre caballito. Ahora tenemos un tren. Arre. Quedaría marcado, tío, que apareciera el tren, tío, y lo llevara por nadie, tío. Pero es que no hay tren en el motivador, tío. Si no lo robaba también. Verdad, verdad. No hay tren. Qué pena, tío. Ni con los DLC, no. Ni yo. ¿Qué le pasa al caballo, tío? Está cansado, tío. Que no puede ir por la vía del tren. ¿Por qué? No me quiero... Uy, 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 uy. Mira un lobo, tío. Y tú no disparas. Ven aquí, la puta. Ven aquí. Y tú no disparas. Mira. Mira dónde estamos. Oh, qué bonito. Ni no ni no ni. Uy, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Hemos perdido un caballo! ¡Hemos perdido un caballo! ¡Ven aquí, perro! Espérate, que salto. Espérame, Julián. Espérame, cabrón. Pero mata al caballo esto, hombre. No lo de aquí mismo. Espérame, cabrón. ¿Quién es? ¡Eso era mío! El de repuesto, ¿no? ¡Eso era mío! Era tuyo. A ver, me puedo subir aquí atrás. No sé si puedes subir. Creo que no. No. No, da que no. No puede. Bueno, pues hemos llegado al otro lado de la cascada, tío. Sí. La que hemos olvidado. Hemos dado la vuelta al mundo, tío. Sí. Me parece a mí que sí. Hemos cruzado hasta de fronteras. Ya ves. Tío, yo prefiero ir por aquí. No sé por qué, pero cuando hemos cruzado, me ha parecido escuchar el tren. Está drogado. No sé. Del ruido que ha hecho el de esto, el carro mato. Se ha unido la partida. Ya tenemos otro más. Bien. Pero que casi mi caballo por allá arriba. Caballo. Mi caballo no tiene solución, tío. Tío, esto es complicado de conducir ya con un caballito, eh. Ya, pues. Aquí. Aquí. Este es uno de mis sitios. Este es a tu derecha. Mi sitio secreto para cazar de todo. Aquí había siempre de todo. Sí. Lobos sobre todo. Sí. Me acuerdo ya. Sí. De esta parte, sí. Me acuerdo ya. Espera más adelante, a la derecha, hay una ciudad pegada... Un jugador se ha convertido más querido. Toma. Conduce tú si quieres. Ah, va. Mueve, puto. Mueve. Mueve ya, puto. ¿Sabes qué? Creo que voy mejor sin caballo, hijo. Mueve, puto. Ya. Ah, bueno, venga, que está aquí próximo ya el transporte. Dame tu caballo. Mi caballo ya me lo he llevado. Dame tu caballo. Y yo, tío, este tu al va a durar unas veinte horas. Más o menos. Llevamos ya casi una hora. Joder. Te va a tardar en subirlo una hora. No, no, lo partiré, lo partiré. Aparte uno y parte dos. Además, además, que está el transporte aquí. Ah, verdad. Ya lo vamos a despedir. Vamos a ir para el transporte. Punto intermedio, eso es. Ahí. Yo me voy para el punto intermedio. Yo también. Volando voy. Volando, vengo, vengo. Vengo, vengo. Por el camino. Tú me detengo. Olé. Olé. Es que somos un dual de canciones. Ya, pero... Tú serás puta. Eh... Tú por qué me tienes que disparar. Tú por qué me tienes que disparar, tío. Yo no fui quien pegó a tu mujer, tío. Yo no fui quien mató a tu hijo. Tú no fuiste, ¿no? Fue mi hermano. Yo no. Fue tu hermano. A ver. Dime con un tanque. Venga, va. Un tanque de esta época, claro. Ah... ¡Cachabum! Venga, ponte ahí adelante que te voy a volar. Venga, va. ¡Qué huevo darme! Me parece a mí que va a morir. Uy. No. Bueno, gente. Pues hasta aquí este pedazo de DUAL. En Red Real de Aesio. Si queréis más, no os dudéis. Volvemos nosotros y hacemos... Hacemos una guarita, ¿no, Danonino? Claro que sí. Pero otro día. ¡Qué perro! ¡Qué perraco! Te estaba dejando vivir, hombre. Te estaba dejando vivir. Y yo a ti. Si te tenía en el punto de mira desde hace un montón. Claro, claro, claro. Ni si te ocurren tres mil fuertes, eh. ¿Ya te has ido? He liado el taco, tío. ¿Ya te has ido, no, perro? ¡Hala, me he muerto! ¿Ya has cortado de crema? Eh... No. Pues te estás despidiendo. Sí, me estaba despidiendo y... Un gracioso me ha matado. Sí. Y la policía, tío. Que en este juego está muy loca. Este juego, la poli y los federales, tío. Son las... Son las reos, tío. Los federales. Es... Federation. Volando voy, volando, vengo. Venga, a ver si eres capaz de matarme ahora. Yo siempre, chaval. Que estás arriba, cabrón, ¿no? ... Que cabrón, que cabrón. Que cabrón, que cabrón. Que cabrón. ¡Puete esta! ¡Ay, que ya desprecio sus dos dinamitas! ¡Hijo de puta! ¡La ha colado, la ha colado! Estamos seleccionando las de esos. Yo te estaba esperando para que tú entraras, tío. Tú entraras y yo te pegaba una dinamita para abajo. ¡Qué perro! ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? ¡Mandado! ¡Y toda la cesera! Nada más, la cesera. Sí, bueno, la cesera, la camoya. Espérate que voy a cerrar la puerta. La cebolla. Vale. La otra vez has subido para arriba, ¿no, cabrón? Ya está ahí. Ah, no, 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 que es el caño, digo yo, ahí te estoy viendo. Más o menos. Te estoy viendo al caño. Sí, malito, malito, malito. ¡Hola! Eh, no te pongas a espirar, ¿eh? Yo soy Austin Power. No sé ni dónde estoy corriendo, ¿eh? No. No hemos volado mutuamente. Bueno, pues con este duro, así, así no acabamos. Empate, un saludo y nos vemos próximamente. Bye bye Chao